Bueno, con la puntualidad inglesa empezamos a las 18.30. Tenemos muchos jóvenes, chicos, que nos están siguiendo desde el lunes porque han hecho el curso y ahora nos estamos viendo acá y es muy lindo verlos porque de alguna manera ya tenemos establecido vínculo. Y bueno, yo quería en primer lugar presentarles a la profesora Rose Angelique de Lowe, que es psicóloga clínica, es MET de Conquerance en la Universidad de San Són, que es una universidad que está al este de París, cerca de Ginebra, y ya les había notado que es la ciudad donde nació Víctor Hugo. Rose Angelique trabaja en los temas de la relación precoz, de la maternidad y de la problemática psicosomática en los bebés y adultos. Su tesis, que la hizo en la Universidad de París V, en la Zorcona, tiene como título La psicosomática del bebé. Y esta tesis fue la base para el libro que luego fue publicado sobre la psicosomática del bebé, que ya fue traducido a la italiana. Rose Angelique me decía que ella tiene un blog, que lo pueden buscar en Google, lo pueden googlear, donde están todos sus trabajos. y ella puede transmitir también los artículos que ustedes les deseen. Hay un artículo en español que lo hizo con otro colega brasileño, que es sobre la negación del embarazo. Bueno, esta primera conferencia se va a tratar sobre la construcción del psiquismo y la emergencia de la vida psíquica del bebé. Y como ustedes saben que todas las instancias del Día del Bebé, todos los años, tenemos líneas o temas que son importantísimos. Y en este año quisimos decir que queríamos empezar desde el comienzo, desde el comienzo de la vida psíquica, que en realidad el comienzo de la vida psíquica como que se remonta un poco también a la vida de los padres, como vimos en el curso, que hay todo un vínculo transgeneracional. Entonces, creo que está el plan... Ah, ¿puedes pasar el plan? ¿Puedes pasar por los pasos de tu plan? Está el plan en un PowerPoint que es introducción a los conocimientos ligados a la necesidad del bebé y especificidades de ser bebé, excitaciones y afectos en el bebé, un tratamiento particular, y las sepulturas psíquicas y la situación continente, un modelo de cuidado. Bueno, los dejo con los angélicos y voy a intentar traducir a ustedes a español. Bueno, ella nos agradece muchísimo por todo este plan que hicimos para traerla y cómo la hemos estado acompañando desde su llegada a Montevideo. Esta semana tan rica que me permitieron vivir, y la joie que me procure la conocimiento de los colegas psicólogos que están conmigo desde el sábado, y la alegría que me ha causado conocer a todos los colegas que están conmigo desde el sábado. Bueno, hoy vamos a trabajar en elementos que son muy conocidos seguramente por ustedes, pero me parece que es importante hoy establecer las bases que nos van a permitir en la segunda conferencia entender todo lo que significa la integración en el bebé psíquicasoma. Muchas gracias por su atención y vamos a comenzar. Los conocimientos alrededor de la vida psíquica del bebé son recientes. Nos debemos a Freud en 1905. A partir de Freud en 1905 y a partir de Freud en 1905, hay muchos psicanalistas y médicos que han conseguido a bien comprender los problemas de la vida psíquica y el desarrollo del bebé. Hay muchos especialistas que han llegado a entender las importancias de la vida psíquica del bebé. Y hemos llegado a entender cada vez más la importancia de las relaciones que establece el niño en la primera infancia. También la importancia de las consecuencias de la vida psíquica del bebé en la salud del adulto. El entorno y la calidad de los vínculos precoces son efectos de importancia primordial para la evolución de la vida psíquica del bebé y su desarrollo superior. Y por tanto, efectivamente, el primer congreso de la psíquica del bebé ha hecho en Portugal en 1982, precisamente. El primer congreso del lactante, deberíamos discutir el término lactante, ya que... Ah, yo ya no puedo hablar sobre esto, se acuerda que lo habló en el curso, ¿verdad? Y ya casi no se usa más. El término no usó... Bueno, el primer congreso del lactante tuvo lugar en 1980 en Portugal. En Francia, desde hace muchos años, o recientemente, se está discutiendo el tema del lactante, la denomación lactante para los bebés. Porque después de los trabajos de Braselton, la importancia sobre las compétencias del bebé, es el título del filme que se llama El bebé es una persona. El término lactante, que era muy alejado y muy antiguo, digamos, a lo que es un bebé. Porque este término no nos permite únicamente a la función digestiva. Entonces, por rappel, en 1909, Freud decrit el estado de detrás original del bebé. En 1909, Freud escribió el estado de repliegue original del bebé. Y entonces, este término que se denomina y flujistai. Y flujistai, que descrit realmente el estado de detrás del bebé, porque él no puede solos paliar esos estados de tensión. Él no puede solos se desplazarse de esos tensión. Este término permite al estado de desamparo del bebé, porque él no puede arreglarse por sí solo, está en una total indefensión y necesita la ayuda de alguien. El bebé no puede no más se desarrollar solo y crear una relación de objeto segurizante solo. Tampoco puede desarrollarse solo para crear una relación aseguradora por sí solo. Es un mamífero muy especial porque no puede acceder por sí solo a un taxi. En el bebé, 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 el bebé. El bebé, 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 el bebé. Nos permite entender que las interacciones están en el centro del desarrollo y que la desinteracción y la calidad de las interacciones dependen de la creación del funcionamiento psíquico. y que de estas relaciones y de la calidad de estas relaciones depende el desarrollo psíquico. Ferenzi, por otro lado, pudo demostrar la calidad de las relaciones precoces y sus consecuencias. El bebé, el bebé, el bebé, el perro del caso de los niños que el bebé, el bebé, el bebé, el bebé. Y Firenze montró desde entonces la facha en las relaciones de la actitud par excitante del adulto. Y él fue el que habló de las nociones importantes de true o un agujero en la relación o de las para excitaciones. Y en su trabajo de investigación sobre los bebés que somatizan, nos encontramos las mismas cosas, pero también encontramos una otra categoría. Nos encontramos esto, pero también encontramos algo en otro tipo de categoría. Las relaciones que nombramos caóticas. Cuando hay una alternancia entre lo que puede ser demasiado o puede ser poco. Por ejemplo, son padres o padres que están en una comprensión excesiva del niño sin límites educativos. Y en seguida puede aparecer una actitud de rechazo. Es un poco caricatural lo que dice, pero lo estamos mostrando para explicar un poquito a qué se está recibiendo. Entonces, para el bebé, sabemos que hay una prematurez, aunque sea un bebé determinado, ¿verdad? Sí. Es prematuro en el plan de funcionamiento psíquico. Los otros mamíferos también lo son, pero el bebé le caracteriza que no puede acceder solo a alimentarse. Y en plus, él es caractérizado por una discordancia de maturación sensorial motriz. Él tiene los medios poderosos de percibir las cosas que nos rodean sin poder sobre el mundo. Entonces, él debe acceder rápidamente a un verdadero aflujo de sensaciones internas, como por ejemplo la fe. Como por ejemplo el hambre, la confort, la chaleur, el desplazir. El desconfort, el calor, el desagrado. Pero también hay muchas situaciones externas, como por ejemplo la luz, la luz, el frío, el calor. Y él no tiene casi en absoluto capacidad de acción sobre estas excitaciones. Las vías de carga motriz no están todavía funcionando. Todos saben que la expresión somática es mayor entre 0 y 1 año. Y cuando el bebé accede al desplazamiento y a la marcha, cuando el bebé accede a desplazarse, a caminar, al año, la expresión somática desaparece. Entonces, vemos muy bien que hay maneras que tiene el bebé de regularse por la vía motriz y también por la vía de aprendizaje. Entonces, sabemos que la estimulación es absolutamente necesaria para el desarrollo del bebé, y es absolutamente necesaria para desarrollar el bebé, pero no es necesario que esta estimulación sea excesiva. Pero, a su vez, es necesario que esta estimulación no sea excesiva, porque eso representa un peligro para el bebé, porque esto representa un daño para el bebé, y él es ahora débordado de sus capacidades de control y de regulación. Porque lo vuelve en una situación que no puede controlar, y no puede controlar la capacidad de control y de regulación. Ah, la capacidad de control y la capacidad de regulación. Entonces, llegamos a un punto central, que es el punto de regulación de las excitaciones en el bebé. Que es el punto de regulación de las excitaciones en el bebé. En la teoría psicanalítica y el trabajo de Freud, y en la teoría psicanalítica y el trabajo de Freud, la excitación ha jugado un rol preponderante. La excitación ha jugado un rol preponderante. Entonces, este término fue empleado al principio en física y en physiología. Este término en excitación fue empleado al principio tanto en física como en physiología. Sí, en física y en physiología. Perfecto. Y la summa de excitación es, d'abord, orientada por Freud. Y la excitación ha sido vista por Freud como quantum de afecto, como cantidad de afecto, como cantidad de afecto, como cantidad de afecto. Y luego, con la teoría de pulsión en 1915, luego, con su teoría de la pulsión de 1915, él desarrolló la notion de par-excitación, desarrolló el concepto de par-excitación. Y este término es una acción mucho más larga. Y es determinada en un sentido, en una acción un poco más extendida. Y entonces, Freud se postula que la excitación puede ser de origen externo, pero que la excitación puede ser de origen externo, pero que el deporte también puede ser de origen interno. Y, en el caso del traumatismo, en este caso del traumatismo, esta noción es siempre valable y nos enseña de múltiples aspectes con respecto a la survención del traumatismo y su resolución. Esto es un concepto también válido y nos enseña mucho sobre el traumatismo y sobre sus consecuencias sobre el bebé. Y, aquí, voy a proponer una definición del desbordamiento y de la excitación. Y, aquí, es lo que hemos guardado con esta frase. «Faute de buenos moyens de sistema defensivo de origen psíquico, surtout la defensa que ha habido por el refoulement, que empieche la satisfacción y la descanza de los extranjeros, y llegamos al síntoma psíquico, y, en primer lugar, Ah, nos gusta. Sí. Vamos a ver una definición. «Sono la falta de buenos sistemas defensivos de origen psíquico, sobre todo la defensa por la supresión que evitaría la satisfacción y la descarga hacia el exterior. Llegamos al síntoma psíquico como signo y sustituto de una satisfacción funcional que no tuvo lugar. Es una cita de Fain. Hay dos elementos esenciales a bien retenir a poco el material de la vida psíquica. Hay dos elementos esenciales que es importante tener en cuenta cuando reflexionamos sobre la vida psíquica. Tenemos la representación de cosas y la representación de palabras, y luego a los efectos. Entonces la representación de palabras, lo que se ve muy rápido lo que significa. Ustedes saben rápidamente qué es la representación de palabras, la representación de cosas también, pero podemos hacer... Durante la formación, al principio, hemos hecho un pequeño ejemplo. También es muy fácil la representación de palabras, de cosas. Pero para la representación, va a ser un pequeño ejercicio, un ejemplo que hicimos durante el curso. Porque la representación puede ser muy fácil. Porque esta palabra representación puede ser muy fácil o... Pero en realidad es un poco más compleja. Pero es un poco más compleja. Y está relacionado con la manera en la que los padres presentan el mundo a los niños. Y está relacionado con la manera en la que los padres presentan el mundo al niño. Y, por ejemplo, si hacemos el ejercicio siguiente ejercicio, Entonces, voy a decir un poco más compleja. Y voy a decir un poco más compleja. Y ustedes van a tratar de representar en la pantalla la idea que ustedes tienen de esa palabra que ya le dijo. Entonces, si yo le digo el nombre, Entonces, voy a decir un poco más compleja. Y si yo le dije, la palabra acá abajo, Y que nosotros habríamos la posibilidad de hacer desfiler sobre el escenario detrás de mí. Y todo lo que nos viene a la mente. Y si tuviéramos la posibilidad de hacer desfiler en la pantalla que tenemos detrás todas las filas de las ideas que vinieron a vuestra mente, Vous verriez que la representación de un mot que vous avez de cheval, Je crois qu'il n'y aurait pas una sola imagen similaire. La representación de esta palabra que todos tenemos es riquísima y variada. Y ella piensa que no habría ninguna igual a la otra de la idea que tenemos en nuestra mente sobre un caballo. Hay personas que han tenido, de repente, la representación del mot y no la imagen. También puede ser que alguno de nosotros haya proyectado en la pantalla la palabra caballo y no la imagen. Sería muy interesante y emocionante poder saber las representaciones que surgieron en función de esta palabra. Porque había pequeños caballos, grandes, quietos, en movimiento. Los caballos, los blancos, los gris, los marmones de todas las colores. Diferentes colores. Entonces, como lo veis, hemos conseguido, todavía, a se comprender. Porque con las palabras llegamos a entender. Pero todos tenemos una concepción del mundo profundamente diferente. Y, por lo menos, sería la historia y el vécu. Y que eso depende también de la historia que nosotros hemos vivido. Y, por lo menos, la pareja psíquica trabaja essencialmente con representaciones. Así que el trabajo es... El aparato psíquico trabaja, finalmente, en base a representaciones y a los adultos. Y afectos. Y, por lo menos, muy rápido, podemos entender que el trabajo de la elaboración psíquica es la la posibilidad para el sujet, a partir de la primera representación y afectos, es el trabajo para el individuo, a partir de las primeras representaciones de los objetos y de los afectos, de lograr crear una otra cadena de representación y de la vida. Y llegar a construir otra cadena de representaciones y de los afectos. Y, por lo menos, es la razón por la que el desarrollo de la vida psíquica es la razón por la cual el individuo tiene tanto interés o hay tanto interés en entender el desarrollo de la vida psíquica de los hombres. Y la cuestión fundamental es cómo el espíritu viene a vivir. Y la cuestión fundamental es cómo la mente, porque la palabra espíritu en realidad quiere decir mente o vida psíquica, cómo la mente, cómo la vida psíquica llega a la vida, se construye en el mundo. Es fundamental porque sabemos que el equilibrio psíquico-somático es fundamental también porque sabemos que el equilibrio psíquico-somático pasa por una vida psíquica, pasa por una vida así, que es rica, que es rica. La teoría y la concepción de la escuela psíquica de París. Y todos los trabajos que se han realizado sobre la psíquica significa que hay fallas en la vida psíquica. Que hay fallas, que hay traumatismos, que hay duelos que no fueron elaborados. Por eso es muy importante ser extremadamente prudente. Porque nosotros queremos llegar a poder organizar ese material psíquico. Se referir a una nosografía en relación con una nosografía. Pero, por suerte, las personas son mucho más ricas de aquellos cuadros en que nosotros las queremos poner. Y, por lo tanto, no podemos olvidar que es un modelo para poder pensar la vida psíquica siempre es una especie de ficción. Hay ciertos autores que intentan hacer la economía de la complejidad. Y tenemos muchas, muchas, muchas estudios actualmente que tratan de poner una relación entre ellas. De variables entre ellas. Por ejemplo, por ejemplo, el vínculo entre el burnout y la depresión. Pero nada nos habla sobre la complejidad de la vida psíquica de la persona y sobre la fuerza de sus aparatos defensivos. Por eso, es absolutamente necesario volver al estudio de la situación clínica. El estudio de los casos clínicos. Porque estudiando, haciendo el estudio del caso clínico, Y, ustedes saben que hemos llegado, como lo hizo Freud, a entender el complejo del mismo analizando un caso. Entonces, señores, me parece que es importante para entender el comienzo de la vida psíquica del bebé, tener en cuenta la excitación. Y que también esta excitación puede estar ligada a que acceden las representaciones de afectos y de palabras. La representación, efectivamente, la presencia de afectos. La representación es efectos. Bueno. Y, nosotros hemos estudiado durante estas dos semanas, las situaciones clínicas, donde la mamá, por lo menos, estaba en dificultad ya para reflexionar. Y, hemos estudiado en estos días de curso, como la mamá muchas veces está en dificultades para reflexionar las preformas, las preformas de afecto, porque todavía no llegan a ser emociones, son elementos muy rudimentarios. Y, para que la madre y el padre tengan la capacidad de recibir estos elementos brutos, que no tienen todavía una expresión franca en el bebé, y, por lo menos, hay que tener un espacio para que la madre pueda reconocer estos elementos como una preforma, una forma muy precaria de lo que puede ser una emoción. Y, nosotros hemos estudiado juntos la situación de una mamá que había conocido, en el momento en que ella era una bebé. Y, nosotros vimos la situación de una mamá que su propia mamá había estado profundamente detenida en el momento en que ella era una bebé. Y, entonces, la madre estaba en gran dificultad de poder reconocer el entorno. Y, también, darle lugar a la misión. Y, entonces, la madre está en gran dificultad de poder reconocer que la madre pueda reconocer en el bebé una cierta tensión, un cierto malestar. Y, ahí, toda la gama extremadamente variada y rica de las emociones. Si la madre está atenta y si este repertorio de emociones no es demasiado desbordante para ella, no es demasiado gustioso para ella. Si ella misma no se siente desbordada por estas emociones que vienen del lado de su bebé, ella va a poder crear un espacio para mirar sus actos, como se mueve su acción y acá ya tenemos una posibilidad de que la madre responda, por ejemplo, volviendo al estupendo. Ella se formó el año pasado en el uso de la escala de Graselton en de Samson. Observar un bebé es ya un soin, observar un bebé es ya una atención que se le met al bebé un cuidado, porque es necesario ponerse en una condición suficientemente receptiva, sin acción, sin actual. Y aquí ya podemos encontrar ciertos aspectos teóricos desarrollados por los autores de Gauté, que se presentan su aparato a pensar y pensar. Y también podemos ponernos en contacto con algunos elementos teóricos que han desarrollado muchos investigadores, que es el hecho de poder prestar su aparato psíquico para entender lo que le está pasando al bebé. Y ustedes conocerán los elementos extraordinariamente importantes acerca del contagio psíquico. Entonces, en la chambre, cuando un bebé pleure, nos da la posibilidad de que cuando el bebé llora y nos calmamos, y cuando le hablan a su bebé, nos da la posibilidad de que cuando el bebé llora y nos calmamos, y cuando uno le habla al bebé sin ser excesivamente excitante, y es dróndo porque a veces el bebé llora y empieza a abrir un oeill. Y es muy divertido porque el bebé llora y abre un oeill. Porque es natural que abre los gritos. Como que hay una respuesta inmediata a la acción de la madre. Entonces, me gustaría contarles y entender con ustedes los elementos de una saturación cognitiva y afectiva de una mamá que acaba de tener un bebé. Y quiero compartir con ustedes los elementos de una saturación cognitiva de una mamá que acaba de tener su bebé. Porque ahí hay una cuestión que el bebé nos entraña en los elementos extremadamente arcaíques, porque ahí podemos dar cuenta de cómo el bebé nos lleva a dar ciertas situaciones que son muy arcaícas. Y es necesario entender que esto sea un verdadero trabajo psíquico para la madre y para el padre. Bien sûr, pero cuando hablo de la función materna, como Willicott, yo pienso sobre la función de un adulto. Y no es solo la función de la madre, sino que es un aparato psíquico adulto que está acompañando al bebé. La madre estuvo en una situación de muy vulnerabilidad durante el embarazo. Luego hay una situación de la muerte, luego la nacimiento del bebé, el parto, luego el recorrido. Y luego lo recibieron. Y son tres fases distintas que no tienen nada que ver una con la otra. Es la razón por la cual en Francia y ahora probablemente seguramente Uruguay hace una investigación sobre el desarrollo de estas secuencias. sobre los procesos psíquicos y corporeles impliquados en la adolescencia, la nascencia y la rencontra con los niños. Sobre los efectos tanto psicológicos como físicos implicados en el desarrollo del embarazo, del parto y del recibimiento del bebé. Y ella presentó los primeros resultados sobre el periodo postnatal, que muestran en una población de mamá, que en una población general, no era una población que consultara por una problemática psicológica, de valores que son significativamente diferentes, enormemente diferentes. Entonces, ¿eh? Diferentes de las normas. Ah. De las normas. De las normas. De las normas. De las normas. Y con el util de Rocha. Y con el util de Rocha. Y con laasanah riders. Y con pescidimos también en una atención. Tenemos mucha investigación sobre la pre-partame y el meaning de postpartame. Todos podemos conocer los efectos de la ansiedad en las situaciones de pré-partame y de postpartame. Dice que estos son incluso exemplos pueden traer por ella misma una insomma considerable. y que esto para tener en cuenta que la madre debe tratar ella minima con un monto enorme, considérable de ansiedad, durante el embarazo, durante el parto, y Odorang ha hablé de un traumatismo, un traumatismo como el bebé, pero no es escrito. Y Odorang habló sobre el traumatismo del nacimiento, pero muy poco se ha escrito sobre el traumatismo del bebé durante el proceso de nacer. Ella piensa que el parto es un traumatismo ordinario porque la cantidad de excitaciones que el momento, la cantidad de situaciones de paraexcitación o de excitación que vive la madre en todos estos periodos es muy difícil de elaborarlos a nivel de su aparato sí. Ella piensa que no es solo muy difícil sino que es imposible porque el tiempo, el lapso de tiempo en el que se desarrollan estos 13 acontecimientos es muy próximo. Entonces, si yo pienso que estamos en una situación de un desborde traumático ordinario, si nosotros tenemos en cuenta todos los elementos que suceden en el momento que la madre recibe al bebé, el narcisismo de la madre, el narcisismo de la madre, las relaciones a sus imágenes parentales, la relación a sus imágenes parentales, padre-madre, la calidad de la representación de su hijo, la calidad de la representación de su hijo, la parte bébé de su yo infantil, la traversación de su hijo, que es realizada al momento de la nacimiento. También podríamos agregar el proceso de separación e individuación descrita por madre, entonces, si ella tiene que enfrentar su vida psíquica con un enorme deporte de situaciones, entonces, si ella tiene que enfrentar su vida psíquica con un enorme deporte de situaciones, y, además, debe detectar para su hijo las excitaciones que no puede tratar de ser imágenes psíquicas y también tiene que ayudar a su hijo a tratar estas mismas excitaciones que está viviendo el bebé, que él mismo no puede tratar por su madurez psíquica. Entonces, hay una publicación donde hablé específicamente de esto, con todos estos elementos, porque es muy importante, que se llama la paraincitación parental. Y hay una publicación sobre esto que habla de todos estos elementos, que se llaman la paraincitación parental. Ah, ¿porque este es el problema de cambio de los sistemas informales? Bueno, voy a ver el sistema de paráxito parental. En la biblioteca de Diálogo, Velo explica bajo suyo el sistema de paráxito parental y sus vínculos con la expresión somática del bebé. Aportes teórico-crínicos, esto fue publicado en la revista Diálogo. Y está en su blog. Http, Rosangelic, Velo, todo, todo seguido, punto, blog. Blogging. No, 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 no. Hola, no, 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 no. Es que no nos ha pasado en el terreno. Ros, Ros, Angelic, Velo, Juan, punto, blogspot.fr Para escribir, ¿no? No, no, no. No, la pregunta es el video. Es correcto. He, entonces, está ya connection con el rol del bloque Raider. de las experiencias positivas y la integración de las experiencias positivas que van a permitir la constitución, la creación de los primeros empleos psychicos. Esto es lo que va permitir la construcción de las primeras escuelas psíquicas. Y sabemos gracias a Mélanie Klein que las opéraciones de expulsión, que las opéraciones de expulsión van a permitir a un bebé de rejetar al exterior los muebles, van a permitir a la bebé expulsar al exterior lo que siente que es malo. Y es un proceso que nos atraviesa todavía mucho, porque nos hace recordar el proceso de buscar al exterior lo que nos sentimos que es malo y que tenemos que hacer esa transferencia. Y hay una proyección sobre el mundo que es profundamente malo y hacer una proyección sobre el mundo de lo que es profundamente malo. Entonces, pensez bien que es un proceso de procesos interactivos. Sabemos muy bien que estos son procesos interactivos en donde la dinámica des échanges y en la cual es la dinámica de los intercambios que el bebé réussir a expulsar y a tratar que el bebé llegue a expulsar y a tratar la cuestión de las excitaciones y el tema de las excitaciones que lo pertenece, que lo pertenece, que lo pertenece, que lo pertenece, que lo pertenece. Si, 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 si ! Entonces, es bien en el enteñaje sobre el cuerpo biológico que la vida psíquica se développe, y apoyándose en lo físico, que se desarrolla la vida psíquica, y lo corporal. Las emociones psíquicas son verdaderos mediadores entre lo interno y lo externo, y sabemos a que el exterior va a jugar un rol fundamental para que la respuesta aporte a un bebé. Y sabemos que el mundo exterior va a jugar un rol fundamental en la respuesta que da al bébé. Soit la réponse sera adaptée, y va permettre al bébé de croître favorablement, si la respuesta es adaptada, y va permitir al bébé de crecer adaptadamente, soit elle sera inadaptée a l'émergence pulsionale. O si es inadaptada, inadaptada, inadaptada a l'émergence pulsionale. A la emergencia pulsionale. C'est Albert Ciccone qui da un très, très bel exemple. Albert Ciccone, que también fue un investigador y un paciente que estuvo acá en Uruguay, tiene un ejemplo muy lindo para hablar de esto. On visualiza ensemble un bébé qui est allongé sur une table allongée. Nosotros vemos un bébé que está acostado sur un cambiador. Le bébé, il a extrêmement envie de promover sa motricité. El bébé tiene muchas ganas de experimentar su motricidad. Y, par exemple, le bébé, en fait, il va aussi exploré le monde qu'il entoure et il veut explorer le monde qu'il le rodea. Et, dans sa motricité, nous faisons grands mouvements de la pierre, d'un coup de volet avec les pierres. Et là, il y a un bébé qui lui permet une salle. Et à l'autre, il y a un bébé qui lui permet une salle. Une mère qui lui dépassait une ma mère qui n'est pas bien en place, en son lieu, non ? Qui va interpréter de façon extrêmement négative. Et qui va a interpréter cet mouvement du bébé de une manière muy négative La manifestation du bébé qui va a dire «What si tu frappes la maman ? » por ejemplo, ¿qué quiere pegarle a mamá? Y la otra mamá, puede ser la misma, espera, que sea de un show mucho más favorable. Y otra mamá, o con la misma tal vez, esperemos que en otro momento tenga una visión un poquito más favorable, él va a decir, ¿cómo te hace para tocar mamá? ¿Cómo hace para tocarme? Regarde bien, ¿cuál te refieres a Cana? Mira, toma el quesito y dice, mira, ¿tú me quieres hacer una caricia? Él va a tomar la punta, él va a tomar la pomme del pie y él va a pasar a su joven. Toma el quesito y lo pasa sobre su mejilla. Él dice, ¿regarde cómo se hace la caricia? Este ejemplo es extraordinario porque, como veis, hay dos resultados completamente diferentes del tratamiento de la piel pulsionaria del bebé. Este ejemplo es extraordinario porque, como ustedes ven, le muestra dos maneras de tratar la vida pulsionaria del bebé. En el primero, hay que la peor y la danger. En el primero, se expresa el dolor, el miedo y el peligro. Y ustedes saben que el bebé, tiene una absoluta necesidad de contacto, de estímulo. El bebé, muy rápidamente, el sabe cómo encontrar su padre, aunque no sabe que es una buena encuentro. Y rápidamente se va dar cuenta que en realidad tuvo un mal encuentro con su mamá. Es así que va a chercher a agir, porque ahí él dice que le rencontra a su mamá. Pero él va volver a intentarlo porque es necesario que le encuentre a su mamá. Bueno, yo viven, yo viven y he observado, y he observado que los niños les gustan mucho apretar el botón, como volver a repetir la acción. N'importe qué tipo de gouton, lo más importante es saber qué impacto tiene su mamá. Y el interés más importante es saber que ella tiene un impacto sobre el mundo exterior. Surtout, que son las posibilidades de acción sobre el mundo. Que ella tiene una posibilidad de acción sobre el mundo. Es eso que es lo más importante para el niño. No importa si es una buena cosa que resulta de este botón o si es una buena cosa. No importa si esa acción de acción de la mitad del botón es buena o mala. Y el bebé que quiere tener un contacto con su mamá, tal vez intentó con un poco más de fuerza porque lo que él quiere es entrar en contacto con ella. Ahora que la segunda, como veis, ella tiene una proposición de tratamiento pulsonal, todo a fe diferente, y que es en plus, y asomble diferente, y en el segundo momento. En el segundo caso, ustedes ven que el tratamiento de la expresión pulsional del bebé es completamente diferente y asomble y asomble y el cordón a la vez la motricidad y la pulsionalidad, pero también se gratifican porque es un intercambio. Ah, y coordina los elementos de la motricidad y del vínculo, pero a su vez es gratificante. Aquí tenemos un ejemplo de un vínculo que se construye de una manera extremadamente positiva. Y ustedes observan que en la primera situación, el bebé va se sentir muy mal. Y en la primera situación, el bebé muy rápidamente se va sentir malo. Y en la segunda se va sentir bueno también, rápidamente. ¿Y por qué dice la historia de... es el cuento. En Francia, ¿hay una historia? ¿Pero que usted tiene la misma cosa? ¿Pero que yo hablo mucho de cuento con los colegas psicólogos? No sé, nos vamos a contar un cuento, no sabemos si nosotros lo conocemos, dice que ella habla muy a menudo con sus colegas a través de cuentos. Y en junta, cuando ella habla, hay una chica que cuando habla, de su copa sale diamante, perla preciosa, bueno, cosas ficticias. Pieres preciosas, rose, diamante, perla. Pieres preciosas, diamantes, rosas, perlas. Y el otro, crampo de la burra. Sí, y de la otra salen sapos, culebras. Es el cuento de de la cenicienta, ¿no? No, no, no. ¿Eh? ¿Es el cuento de suave? Ah, bueno, yo lo sabía también que las hermanas que las hermanas eran tan malas y cuando hablaban de salen sapos y culebras. Bueno, y ese otro cuento de la... Es el cuento de suave. Pero, bueno. Entonces, la manera en la que las cosas se orientan con la nature y la calidad de la relación a la entre ellas. Ustedes verán rápidamente cómo las cosas se organizan de acuerdo a la calidad de la creación. Y vemos que cuando el buen ser y las buenas experiencias son suficientemente interiorizadas y cuando las buenas experiencias son interiorizadas para los bebés, los aspectos de la construcción del primer bloque psíquico son solidos. La construcción de estas primeras envolturas psíquicas es sólida. Así que, entonces, ella nos recuerda de los elementos fundamentales de la teoría de Willicott sobre el combing, el handling y el objeto presentificado. Y Björn nos ha permitido comprender la importancia de la reverie maternelle. Y Björn nos ha hecho inventar la importancia de la reverie materna. Ustedes saben, con los elementos alfa y beta, conocen el tema de los elementos alfa y beta. Y aquí vemos que es la contención física y psíquica del bebé. Y esto se trata de la contención física pero también psíquica del bebé. Y es también los padres que van a poner el bebé en contact con el mundo exterior. Y son padres que van a poner al bebé en contact con el mundo exterior. Y que van a poner al bebé en contact con el mundo exterior. Y también el tema de la continuidad relacional. Porque son elementos que son fundamentales para adquirir el sentimiento de la continuidad existencial. Y sabemos que cuando el padre y la madre presentan el mundo al bebé de acuerdo a determinada modalidad, el bebé puede desplegar en sí una determinada ilusión. Y sabemos a qué punto el fenómeno de la ilusión es absolutamente prioritario. para que el bebé pueda tener un sentimiento de dominio de la situación. Y también vemos que las relaciones precoces tienen un impacto fundamental sobre la constitución de la primera voz psíquica. Por lo tanto, nos damos cuenta que estos primeros intercambios psíquicos tienen un efecto fundamental en la construcción de la primera envoltura psíquica. Esther Bick nos ha hablado de la formación de una segunda piel. Esther Bick nos ha hablado de la formación de una segunda piel. Y Pierre Winnicott nos ha hablado del funcionamiento en full self. Y Winnicott nos ha hablado del funcionamiento del falso self. Y así nos muestra la importancia que tiene la introjectión de las experiencias. Resulta de la inadéquación del objeto real. y en efecto de la formación, en hecho, nos ha hablado del aspecto del valor belCreren, es planificado como el Serge Bick nos ha hablado del fenómeno de la formación des elementos del alignment real. proportionargamente lo que es de la falta de la introjectión del objeto real. La mirada, el rostro y la voz de la madre representan los primeros soportes para la identificación del bebé. Y el desarrollo del falso es relacionado con una actitud de sumisión del bebé para evitar que el desacordaje es la separación del vínculo con la madre. Entonces, las experiencias de no integración, por lo tanto las experiencias de no integración o realmente de repercusión sobre la constitución del bebé corporal y tendrán una reclusión sobre la construcción de las culturas cínicas y ultéanamente sobre el proceso de simbolización. Y ultéanamente, seguramente, el proceso de la simbolización. Peut-être qu'il faut conclure, parce que l'heure tourne. La transmisión del afecto... La transmisión del afecto... La transmisión del afecto... El se opere prioritariamente por la comunicación no verbal. Se realiza con la comunicación no verbal. Le regard, la voz, el toucher, las carencias. La mirada... La mirada... La voz... El tacto... Las caricias... Les posturas, également. La postura. Las emociones del bebé. Las emociones del bebé. Están inversas en una relación intensamente intersubjetiva. Y, entonces, este vínculo intersubjetivo precoce, puede... Este vínculo intersubjetivo precoce, puede... Y, entonces, debemos, también, debemos tener una atención importante a la capacidad de anticipación de los padres. Las emociones del bebé. Las emociones del bebé. Pero también la capacidad de anticipación del bebé. Porque una madre, un padre, un padre previsible, Porque una madre o un padre, que son previsibles, favorisent la nascencia de la representación de los bebés. Favorecen el nacimiento de las representaciones de los bebés. Por lo tanto, hay que tener una importancia fundamental a los ritmos. Y a la repetición de las acciones al fin del tiempo. En el tiempo. Cuanto más el padre repite las acciones de base en el mismo entorno, más el niño va a girar, a lograr y anticipar también lo que va suceder en el mismo entorno. Y aumentar la calidad de sus imágenes mentales y de sus representaciones. Y aumentar la calidad de sus imágenes mentales y de sus representaciones. Y aprender la maestría sobre el mundo que lo encuentra. Y poder, así, tener un cierto dominio sobre el mundo que lo rodea. Por lo tanto, hay que tener un ambiente muy estable y bueno. Entonces, es muy importante que el bebé esté inmerso en un entorno suficientemente estable y lindo. Bien entendido, hay pequeños fallos. Y, por supuesto, van a haber pequeñas fallas. Porque los padres no pueden ser más que suficientemente buenos. Por lo tanto, el niño no será en obligación de responder trop precocemente a la insuficiencia parentale. Por lo tanto, el niño es exigido a responder muy tempranamente a la insuficiencia parentale. Porque, si no, esto va provocar en él una agitación desordenada. Y, también, una hiperactividad del funcionamiento psíquico. Y una hiperactividad del funcionamiento psíquico. Bueno, yo creo que, con la presentación de estos elementos que ella dio, puede dar paso a la pregunta que ustedes le quieren hacer. Muchas gracias, Dora, por la traducción. Bueno, bueno, gracias por la traducción. Por culpa de la desayas, la parte de la traducción fue suficientemente buena, espero. Y, también, antes de pasar a la discusión, un modo que es absolutamente fundamental. Antes de pasar a la discusión, es decir, quiero decir una palabra que le parece fundamental. No hay fatalidades, no hay fatalidades. Los posibilidades de repris, del procesozamanco, del desarrollo psíquico life son siempre sean possibles. Cuando el bebé, el joven bebé o también el adolescente están rodeados de condiciones favorables. Gracias. Hola, mi nombre es Sofía, buenas noches. Vos en un momento dijiste que hay fallas, que puede haber fallas. Si hay que vivir con las paras, pues no hay que vivir con las piernas. A nivel de la paràtica. A nivel de la paràtica. El paràtica del bebé. Ah, el bebé. Si, como el bebé o las piernas. Como el bebé está en construcción, en realidad no puede haber fallas todavía, puede haber inmadurez, inmaduridad, eterna. Ah, sí, inmaduridad, sí, sí, sí. Sí, eso tenés interés. Entonces, inmadurez en el aparato psíquico del bebé, ¿cómo se arregla esa inmadurez en el aparato psíquico del bebé? Pongan un pese a que se... Cuando existe alguna... Por ejemplo, por último hablamos, que los seis primeros meses del bebé... Él dice que le sí, 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 le sí. Inmaduro son las primeras semanas. Claro. El bebé logra sonreírle a su madre ya a los dos meses. Está. Vamos a poner un ejemplo entonces. Ahora por último hablabas que los seis primeros meses del bebé, la comunicación es corporal con su mamá, básicamente. La comunicación, sí, a nivel corporal. Cuando ese bebé carece de esa comunicación corporal con su... Si le ven a pasar una comunicación corporal con su mamá, eso es muy complicado. Y eso le genera como algo, le genera algo psíquico. ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se arregla con su mamá? Cuando ella se formó en el uso de la sala de Brasseton y que iba a las habitaciones de la mamá. De hecho, las personas en el hospital ya habían toujours envie de morir en el bolero. Siempre el personal del hospital tenía el deseo de abrir los postigos. Él nunca se arregla un beso en el bolero. Es como saber que el hombre lo vivía en el bolero. Y ella, cuando se arregla, cerraba los postigos de la habitación porque sabía que en esa situación el bebé iba a estar más receptivo. Entonces, j'ai compré muchas cosas en la transición del bebé entre la vida intrauterina y la vida extrauterina. Ella comprendió muchas cosas entre la transición del bebé de su vida intrauterina a su vida extrauterina. Y, por ejemplo, las madres del bebé están muy sorprendidas. Ella nos contó siempre que esta noche ha sido extremadamente activa. Esta noche, la mamá contaba, esta noche él estaba tan activa. Y él confond el juego a la noche. Él confond el día de la noche. Y ahora, por ejemplo, el personal hospitalario, por ejemplo, es muy común el bolero. Y porque en ese momento, el personal hospitalario cierra los postigos. Y los niños en Francia quedan solo tres días en la maternidad. Y, por supuesto, es interesante ver que aún las mamás no conocen bien cómo ha sido la vida del bebé intrauterina. Y, por supuesto, cuando ella hizo sus estudios de tesis sobre el bebé, fue con ella que se realizó que, por supuesto, el bebé era muy activo la noche. Y él estaba tan activa en la noche. Porque ese era el momento en que ella tenía la posibilidad de ejercer su motricidad en utero. Y, si lo ya le tabla, cómo… Si sintéticamente agarra妳 la diferencia … Sin situación, … Y todas las mamás dicen, desde el momento en que me acuesto … IN el bebé primera contará su tucción. Y, dándate, oh, tampoco la situación clanta. Y ella entendió ahí la importancia del fil rojo, es decir, de la continuidad, del filo con el voto. Y no hay que quelques nombres entre la mère y el bebé, entre el bebé y su ambiente. Y no hay que un fil rojo en el que el bebé se acroche. Ahí está. Hay algunos y los conductores entre esos pasajes que hace el bebé en esa vida y de esos y los conductores el bebé se prende. On pense que les mères portent les bébés a gauche, como así. Si pensamos que la mamá pone el bebé a la izquierda, porque sí. Y es porque al ponerlo en el lado izquierdo, el bebé está en relación, en contacto con el latido cardíaco. Y era el mismo latido cardíaco que él escuchaba cuando estaba en el útero de la madre. Y había, bien sûr, un olor de la madre. El olor de la madre. Su voz. Su voz. Y el Braselton nos permite hacer cosas extraordinarias cuando el bebé tiene dos, tres o cuatro días de vida. A la fin de la administración de la izquierda de Braselton, nous demandamos a los padres de venir de chaque côté. De nous, sur el lit, así, sur el lit. Cuando termina la aplicación de la escala de Braselton, se invita a los padres de que se pongan al lado de la cama. Nous tenons le bébé dans les bras, en la cama, comme ça. El observador tiene le bébé en los brazos, así. Et pour montrer à quel point le bébé reconnaît déjà le père. Y para mostrarles à quel point le bébé reconoce ya a sus padres. Comenzons souvent par demander au père. Comenzamos, a menudo, a despedirle al padre. Appelez votre enfant. Llame a su hijo. C'est extraordinario. Les bébés se tournent toujours. Ils sont deux jours même pas. Y es extraordinario porque las bébés enseguida se miran hacia donde está el padre. Es extraordinario porque tienen dos días de vida. Ils se tournent aussi tout de suite vers sa maman parce qu'il la connaît. Ellos se miran immédiatement à su madre porque ellos la conocen. Et les sages-fans m'expliquent que lorsque le bébé est né sous X, c'est-à-dire que c'est une maman en fait qui renonce au fait de s'occuper de son bébé à la naissance. Ah, cuando le bébé nace y su madre renuncia a ocuparse de ese bébé en el momento de nacimiento. En France, on a naissance sous X, un bébé qui n'est mais qui n'a pas encore de parents. Se vise à un enfant sous X a esto de que le bébé nace y no n'a pas de parents. À sa distance, le bébé en attente de solutions pour lui est dans une contraction corporelle, physique vraiment importante. Et dès que la sages-fana vient ou le cadre de santé explique au bébé qu'il va être confié par l'accueil, et dès que la bacteria explique au bébé qu'il va être confiado a una familia que lo va recibir, le bébé se détend tout de suite et le bébé s'est tranquille, s'est relajante. Et vous connaissez bien le travail de François Dotto dans Les Boutonnières qui a commencé à parler au bébé de ce qu'ils avaient vécu. Et là, les bébés ont commencé à manger, ont poursuivi leur développement, parler à le bébé de ce qu'il vit. Et se connaissent les travaux de François Dotto, et la guanderie, c'est la guanderie, non ? Et quand elle les expliquait aux bébés, et quand elle les expliquait, les bébés commençaient à manger. Donc j'espère avoir un tout petit peu réussi à répondre à votre question. Elle pense qu'il peut peut-être contestar à votre question. Vous demandiez lorsque il n'y a pas de combleur corporel. Tu preguntabas que quand il n'y a pas de combleur corporel, il n'y a pas de combleur corporel. 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 Mais je dis que en France, il n'y a pas de combleur corporel. Sylvain Bisonnier a écrit un très haut livre qui s'appelle « Naître humain, devenir parent ». « Naître humain, nacer humain et transformer ses parents ». Oui, je crois que le développement de l'humanité est essentiel pour devenir un parent competent. Que le développement de l'humanité est essentiel pour se transforme, pour devenir un parent competent. A quels éléments vous avez allusion ? Quelle était la situation concrète à laquelle vous pensez ? Si tu tenías alguna situación concrète en la que estabas pensando. Je ne suis un psychologue. Non, mais vous êtes qui me permet. Je suis mamá, je travaille avec des femmes. Je pensez avoir travaillé en des femmes. Ministries sont paroles en ce pays. J'ai travaillé avec des femmes apôtels que sont masculinaires, La وأinalise et d'autres femmes. Y bueno, pensando a veces en alguna mamá que no puede, en esta primera etapa de crianza hacerse cargo muy afectivamente de su hijo. ¿Puedes decir que hay problemas profesionales para ayudarlas? Porque yo he visto una situación muy catastrófica en la que este bebé era el resultado de una violación. La misa en place de las relaciones puede tomar un poco de tiempo previo y la puesta en marcha de la relación, que se efectivice la relación, puede llevar un tiempo mayor de lo que pensamos o de lo que está previsto. El bebé es extremadamente compétente para llamar a su mamá, para solicitarla. Y en muchísimas ocasiones nos apoyamos sobre él y sobre sus competencias para que una relación se pueda realizar. La escala de brazo, por ejemplo, es un formidable vector. Pero hay también lugares en la maternidad donde la madre puede ser escuchada en sus dificultades. Y puede decir sin temor de ser jugada, a qué punto ella no puede hacerse cargo. Y llegar a llegar a poder plantearle a alguien. Y este es el comienzo de un trabajo que puede abrir a la madre para que ella pueda lograr resolver esa situación. El bebé también toca a la madre en su madurez y también la parte del bebé que la mamá tiene en su misma. Entonces, en función de la experiencia, puede tomar algunos días. En función de la experiencia, es necesario tomar algunos días. Pero hay muchas ayudas externas para ayudar a la madre a resolver sus dificultades. Pero es necesario que la madre y el bebé desaparezcan en la naturaleza. ¿Por qué nadie se aparta? Ah, sí. Que lo dejen ir de la maternidad. Que es importante en esas situaciones que haya una tensión. Que no los dejen salir rápidos. Que no los dejen irse, que no los dejen desaparecer del lugar donde pueden recibir la ayuda. A veces se necesita mucho tiempo para restaurar una relación. J'ai en tête una mamá que ha tenido un accuchamiento un poco complicado. Ella tiene en cuenta una mamá que tuvo un embarazo complicado. El bebé estuvo hospitalizado dos semanas. Ella est rentrée chez ella. Ella était sans dessus-dessous. Y cuando ella volvió a su casa, estaba así desimperable. Superable, desimperable. Superable, desimperable. Le super débordé. Muy desimperable. Maintenant, je terminé, c'est génial. Et donc, il lui a fallu déjà du temps pour se remettre. Entonces, elle necesitó mucho tiempo para poder recuperarse. Je me souviens de sa colère, de son agressivité. Ella se acuerda de su enojo, de su agressivité. De sa découverte de son rôle de mère. El descubrimiento de su rôle de madre. Le fait qu'elle me disait, c'est ça être mère. Ella le decía, es esto ser madre. Moi, j'ai plutôt le sentiment d'avoir un burguer. Ella tenía el sentimiento de tener un burguer. Un burguer, claro. Vous savez qu'on parle de la préparation à la naissance, mais très peu de choses sont dites sur l'après-naissance. Dicent que se habla mucho sobre la préparation para la naissance. Pero se habla muy poco sobre la pré-naissance. Et les périodes après trois premiers mois, qui sont extrêmement difficiles. Y en ese momento, no se habla de que las tres primeras veces del bebé son muy difíciles. Parce que un bebé qui réclame a manger toutes les deux heures. Porque un bebé que necesita comer cada dos horas. Personne ne dit que passer le troisième mois c'est terminé. La persona que... Pero a tres meses, esa situación va terminar. Es una situación transitoria. Oui, es una situación transitoria con un problema de sommeil. Pero un problema muy grande de sueño. Donc, il est normal que les femmes soient vraiment agotadas. Es normal que las madres sean realmente agotadas. Alors, la femme a qui, je pense, elle avait un espace pour dire tout ça. Esta señora que ya te está hablando tenía un espace donde poder decir todas estas cosas. Et c'est une femme qui a eu beaucoup de ressources au niveau psychique. Et familial, elle était très bien étayée. Y tenía muchos recursos a nivel psíquico pero también a nivel familiar estaba muy bien apoyada. Quand son enfant a eu trois semaines Cuando su bebé tuvo tres semanas Elle a eu la disponibilité enfin pour le regarder. Tuvo, al fin, la disponibilidad para poder ver. Mirá. Parce que vous voyez quand je vous parlais tout à l'heure de saturation cognitive. Porque ella les estuvo hablando a su momentito de una saturación cognitiva. Elle avait le sentiment de devoir faire face pendant trois semaines pour tenir le mal. Para pouvoir recuperarse Et au cours de trois semaines elle a regardé son enfant et elle s'est dit antérieurement a las tres semaines pudo mirar à son bébé et se dit internamente Ouf, je l'aime Ouf, je l'aime Entre temps elle a été une excellente mère y mientras tanto él es un tiempo ya fue una excelente madre como pudo el bebé pudo crecer muy bien y era un bebé que dormía bien eso significa que el bebé estaba bien alimentado en el plano limón y afectivo pero la madre en las primeras semanas había estado absolutamente febril y era su primer niño y ella estaba descubriendo que era esto de ser mamá ¿Escuchas? ¿Escuchas? No, en relación a una pregunta, capaz que, estaba pensando varias cosas muchas veces, naturalmente, como yo lo dijo, entre la madre y el bebé van encontrando la forma de acomodarse, de hacerse, ¿no? quizás su mamá y la papá y cómo va a hacer la mamá hay que darle estilo un poco y por detalle pero bueno, quizás en situaciones que ella trae hay situaciones que uno va viendo pero dentro de la necesidad la necesidad que él aporta son situaciones muy grandes y muchas veces, dependiendo de donde se está trabajando vamos a hablar de la vida y el lugar es difícil, esto, ¿qué hacer? es difícil de, ¿qué es lo que hacer? ¿a dónde deriva? no hay en todos los centros, en todos los lugares intervenciones psicoterapéuticas madre y el bebé me parece, creo que la pregunta era por ahí ¿se trabaja en psicoterapia madre y el bebé o intervenciones psicoterapéuticas? a contar hace un tiempo un trabajo de la vida y el bebé trabajando, dependiendo de qué autores muchos de los franceses que nos han venido a formar aquí y dependiendo de la línea teoría o de los autores franceses que nos han visité entonces se trabajan las interacciones, la fantasmática de los autores franceses, la parentalidad dependiendo de autores y qué abordaje pensando en las situaciones que están teniendo bueno, muchos colegas que están trabajando y asomando en puntos iguales entonces, muchas veces es difícil bueno, ¿qué hacen? ¿dónde? ¿dónde? ¿qué hacen? ¿cómo sospreves y esas mamás? y luego, a veces es difícil pero, bueno, hay que habría que buscar ese tipo de отношimiento por todas las situaciones que le... hay que mostrar también hay que señalar que he he puesto a observar que he luces también y has podido observar también víctivos que se establecen inmediatamente incluso para un primer infierno es Freud que ha descrito esto de su majestad del bebé. Hay un fenomeno de fusion narcisista. Desde el momento en que el bebé es depositado sobre la madre, puede reconocer a la madre, puede reconocer inmediatamente como que ese es su bebé. Pero estos conocimientos no son ni inmediatos ni sistemáticos. Porque hay diferencias entre el bebé fantasmático, el bebé imaginado y el bebé real. En Francia, en Besançon, tenemos tres estructuras que están a escuchar de estas situaciones. Unidad padre-madre-bébé. Donde hay momentos de palabras que se ofrece para las mamás que están a escuchar. La casa verde, que son estructuras creadas por François Adolto. Y después está la PMI, que es la protección maternale infantil. Y el pediatra debe estar sensible al tema de la depresión postpartum. En Francia, las cifras van al 20% de la depresión postpartum. En Francia, las cifras van al 20% de la depresión postpartum. C'est un cifro que es colosal. Es una cifra que ella entiende que es colosal. Pero una persona le dijo recientemente a ella, que ella estima que es el doble del 20%. Pero por supuesto que esto depende de la severidad y de la duración de esta situación. En el cuadro de su investigación sobre la depresión somática, ella encontró mamás jóvenes cuyas madres también habían experimentado una depresión postpartum que no había sido tratada. Porque la mamá no se anima a decir su dolor. Ella se la cache a ella misma y a su environnement. Ella se la guarda, se la esconde a sí misma y a su entorno. Y durante la formación, nos hemos estudiado situaciones donde la madre está en depresión postpartum. Y en la formación, nos estudian estas situaciones en que las madres están en una depresión postpartum. Y uno puede entender la intensidad de ese trastorno y esa transformación psíquica de vivir la madre. Y estar en una dificultad psíquica sería mejor atendida. Y estar en una dificultad psíquica sería mejor atendida. Y estar en una dificultad psíquica. 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 Muchas gracias a la compañera de la Universidad de Astrología, a todos ustedes que podemos tener este intercambio y nos esperamos el día de hoy.